¡Buenas noches! Lo primero que quiero decirles es que estoy muy contenta de estar aquí celebrando con todos ustedes. Y bueno, a lo que vinimos. Yo sé que todos aquí hemos dicho que hemos crecido con Sábados Felices, pero en realidad, una persona del elenco, la siguiente premiada, es quien en realidad ha crecido con Sábados Felices. Y por eso, este premio de Niña a Mujer es para ella. Y ella es... ¡Patricia Silva! De verdad que, como me decía Alfonsito Lizarazo, yo era la sardinita de Sábados Felices y ya me volví vieja, caballo. Y yo, de verdad, tengo que agradecerle a toda mi familia. Y gracias, Caracol Televisión. ¡Gracias, Dios! Gracias. Ay, mami, yo no me quiero casar con mi novio. ¿Pero por quién, hija? Si tu novio es un gran hombre. Ay, mami, es un gran hombre, pero es incrédulo. ¿Y en qué es lo que no cree? Ay, mami, fíjese que dice que no cree en el infierno. Ah, no, cásate tranquila, hijita. Que entre las dos nos vamos a convencer muy pronto de que si hay infierno... Ay, mi, mami. Ay, mami. Ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay.